El Salvador incrementó su reserva de Bitcoin. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la compra de 500 unidades de este criptoactivo a través de sus redes sociales publicó. El Salvador acaba de comprar 500 monedas a un precio promedio en dólares de los Estados Unidos de 30.744. Con esta compra, el país acumula 1.620 Bitcoin con un valor estimado de 50 millones de dólares, convirtiéndose así en una nueva adquisición estratégica que a corto o mediano plazo se prevé un alza que generará millonarias ganancias en beneficio de los salvadoreños. Y precisamente con ganancias de Bitcoin, El Salvador construyó el primer hospital veterinario público que ha brindado más de 21.000 atenciones a mascotas a un bajo costo. Desde la adopción del criptoactivo como moneda de curso legal, decenas de inversionistas han mostrado su interés en el país. Entre las inversiones figuran 300 millones de dólares en la construcción de complejos habitacionales en Sor City y la instalación de una productora de cine y de televisión de alto nivel. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.